I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm... Hola, muy buenos días alumnos, soy la profesora Yorimía Costa de la materia de geografía. El día de hoy vamos a estar revisando el tema del grado de sostenibilidad. Para comenzar el tema del grado de sostenibilidad, nosotros necesitamos conocer algunos conceptos como la movilidad urbana sostenible, un concepto que nosotros ya hemos revisado con anterioridad que es el agua virtual. Y finalmente vamos a incorporar en esta sesión cómo es que el desperdicio de alimentos también se convierte en un poco importante de degradación ambiental. Y que sin más, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que recordar es cuándo se crea el concepto de sostenibilidad o sostenible, desarrollo sostenible. Y es en 1987 cuando la Organización de las Naciones Unidas, el cambio climático, hay una degradación del medio ambiente que nos compete a todos los seres humanos por la primera razón, porque somos causantes de este deterioro ambiental, lo vimos en la clase del antropoceno, y el segundo es porque directamente nos impacta a nuestra salud y calidad de vida. Entonces es por eso que este tema se vuelve tan importante. ¿Pero qué es el grado de desarrollo sostenible? Bueno, el grado de desarrollo sostenible abarca tres esferas. La esfera social, la esfera económica y la esfera ambiental. Es por eso que es importante. Este grado de desarrollo sostenible nos indica que de estos tres componentes que les acabo de mencionar deben de estar en equilibrio. Es decir, la economía no debe de rebasar por ninguna manera a el componente ambiental, puesto que si nos quedamos sin recursos naturales, la vida pudiera resultarnos muy, muy complicada. También es cierto que si el componente económico rebasa a la sociedad, pues también esta se va a ver muy afectada, puesto que dependemos en demasía del entorno, de nuestro medio ambiente, calidad del aire, calidad del agua, calidad de los alimentos. Es decir, estos tres componentes deben de estar en equilibrio. ¿Cómo se logra el equilibrio entre estos tres componentes? Bueno, teóricamente tendría que ser este concepto de costo-beneficio. Es decir, que la economía no va a extraer más de lo que le puede regresar al ambiente para seguir produciendo bienes y servicios que obviamente la sociedad necesitamos para nuestro día a día. Y la sociedad también, por su parte, no debe de rebasar los límites del ambiente. Hablábamos con anterioridad de sobrepoblación. La sobrepoblación impacta directamente en el ecosistema de cualquier región. La sobrepoblación impacta no solo en el ecosistema, sino también tiene un resultado en la economía, puesto que si hay mucha más gente, se van a demandar muchos más bienes y servicios y las empresas o el ámbito económico va a tener que buscar todos los medios posibles para compensar o satisfacer las necesidades de esta población en crecimiento. Es así como el grado de desarrollo sostenible es sumamente importante y lo teníamos que estar analizando. Entonces, recapitulando, el grado de desarrollo sostenible va a abarcar estas tres esferas, social, economía y ambiental. Estos tres deben de estar en equilibrio. Y en equilibrio quiere decir que la economía no debe de rebasar, no debe de producir más de lo que se necesita en la sociedad, puesto que las empresas recurren al medio ambiente para extraer los recursos necesarios para la producción. Y la población debemos de hacer lo propio a jóvenes. Podemos llevar a cabo acciones que favorezcan o que estén en pro del medio ambiente. ¿Como cuáles? Aquí viene el concepto de movilidad urbana sostenible. Es decir, todas estas acciones que se llevan a cabo en muchos países europeos y que en México hemos podido ver algunos avances en esta materia, como las ciclovías que están realizando. Y nosotros tenemos una, o una parte muy pequeñita, pero ya se está implementando el uso de vehículos que no requieran del uso de combustibles fósiles. Es decir, las bicicletas o finalmente el pie. La movilidad urbana sostenible no solamente tiene que ver con los vehículos. Porque por un lado, si es cierto, se promueve el uso de bicicletas o vehículos eléctricos que no emitan gases de efecto invernadero. Sin embargo, también podemos llevar a cabo otras acciones o sean llevando a cabo otras acciones. Y esto tiene que ver con que nos pongan cada vez más cerca algunos de nuestros servicios y productos. Es decir, por ejemplo, el oxo. Los oxos abundan por donde quieren cualquier esquina, ya puedes encontrar un oxo. Y esta idea también tiene que ver, sí, es una idea muy económica, pero también tiene que ver con que tú no tengas que desplazarte grandes distancias para conseguir bienes o servicios. Es decir, también podemos tener ese auge, ese boom de plazas comerciales, muy cercanas en lugares que uno nunca se pudiera imaginar que pudiera existir, una plaza comercial o un centro comercial, por el tipo de recursos o el nivel de ingresos que tiene esa población. Pero existen y es también a este concepto de movilidad urbana sostenible, que nos acerquen cada día más y más a nuestros hogares los artículos necesarios que podamos llegar a ocupar para que nosotros prescindamos del uso de los vehículos e incluso del transporte público. Otro factor que se desprende de este grado de desarrollo sostenible, pues tiene que ver con la alimentación, sí, con la alimentación. Aquí vamos a retomar el concepto de agua virtual. ¿Recuerdan eso? ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que para producir una papa se necesitaban al menos 19 litros de agua? El agua virtual también juega un papel muy importante cuando hablamos de esta sostenibilidad, porque normalmente nosotros asociamos el uso de agua cuando nos bañamos, cuando nos lavamos las manos, cuando lavamos trastes, limpiamos, etc. Ese es el consumo visible, el que vemos, el que percibimos, porque lo estamos utilizando. Pero cuando llegamos a conocer de todo lo que nosotros consumimos en alimentos, vestidos, zapatos, bienes, materiales, podemos darnos cuenta que el agua virtual juega un papel predominante en el deterioro ambiental. Como les mencioné anteriormente, también el desperdicio de alimentos juega un papel predominante en el deterioro ambiental. Sí, desperdiciamos comida en la producción o en el almacenamiento, en las primeras etapas de la producción. Para evitar el desperdicio de alimentos jóvenes, nosotros revisemos las fechas de caducidad, por ejemplo, de las latas que estamos comprando. Es importante que si sabemos que nosotros no consumimos normalmente una cosa, pues tratemos de conseguir la lata que traiga una fecha de caducidad un poco más lejana, porque en el corto o mediano plazo no la vamos a consumir. Y así evitaríamos el desperdicio de alimentos. ¿Qué es nuestra realidad? Nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena en el deterioro ambiental. Es decir, debemos de aportar algo que evite que sigamos en esta situación de cambio climático y que nos beneficie a todos. Pues muy bien jóvenes, eso sería todo de mi parte. Yo les deseo una excelente tarde. Síganse cuidando desde sus casitas y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!